El lunes 9 de noviembre, 105 congresistas pertenecientes a ocho partidos votaron por la vacancia del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, ante la divulgación pocas horas antes de testimonios que comprometería Vizcarra, entonces presidente de Moquegua, con contratos ilegales por aproximadamente 500 mil dólares. Como consecuencia, el presidente del Congreso, Manuel Merina, asume la presidencia, se traslada al Palacio de Gobierno y comienza a formar su gabinete con la figura del abogado conservador Antero Flores Arauz. Vizcarra abandona así la presidencia. En ese mismo momento comienzan las manifestaciones en rechazo a lo decidido. La efervescencia va subiendo de tono en una repentina e inesperada toma de conciencia moral y cívica de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, la generación del bicentenario, que se movilizan con sus teléfonos celulares, a través de redes sociales, con la consigna de te metiste con la generación equivocada. La ciudadanía, los jóvenes, no están protestando por Martín Vizcarra, sino por la falta de legitimidad de la medida de un Congreso desprestigiado que en ese momento, a duras penas, alcanzaba un 7% de credibilidad. Para los manifestantes, las figuras de Luis Merino y de Antero Flores Arauz simbolizan la corrupción, la política sucia, la repartición de cargos y fondos públicos a espalda de los electores. Las manifestaciones se toman las principales ciudades del país y la Plaza San Martín en Lima se convierte en el centro simbólico de las protestas. La policía intenta disolver estas marchas que la mayoría de la prensa nacional considera son reprimidas con abuso de la fuerza policial. Los manifestantes lo logran. El domingo 15 de noviembre, Luis Merino presenta su renuncia al cargo y el lunes 16, en desa expectativa, eligen un nuevo presidente del Congreso, que a su vez sería, de acuerdo a la Constitución, el nuevo presidente de la República, a quien le tocaría completar el quinquenio 2016-2021, para entregar este alto cargo el 28 de julio de 2021. Todo está por decir en el futuro del Perú. El nuevo gobierno tiene graves frentes. El uno, mantener la estabilidad política, su institucionalidad frente al Congreso y asegurar la transición. Otro, afrontar la crisis de su economía, manteniendo el modelo de libre mercado aquejado por las múltiples demandas de una población empobrecida. En su discurso de toma de posición de la presidencia de la República ante el Congreso y los familiares de los jóvenes asesinados por la policía, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, Francisco Sagasti, después de pedir perdón por la muerte de estos jóvenes y señalar la incapacidad de la clase política, el presidente hizo alusión al historiador e intelectual peruano, Jorge Basadre, autor del libro Perú, Problema y Posibilidad.